2015 hay corriente en los cojos ahí está abierta la llave este sucible es para la view pump y miren como está quemado completamente es el número 27 27 ahí está el 27 está todo sucio pero es el 27 que es este 20 y escuchen aquí nomás ahí nomás lo muevo y está haciendo contacto esta madre se calienta tanto que ya el cableado va a estar madreado y hay que revisarlo pero si no me equivoco hasta la casa va a estar quemada muchas veces pasa que el alambre nomás está haciendo falso contacto y por eso se calienta el fusible y quema el alambrado a ver dale a la llave a ver si lo muevo aquí vamos a ver si el cranqueándole ya yo muevo el fusible y prendo si no es que no me quema aquí que hago vieron vieron ahí está el problema quita eso de ahí vamos a meter el carro para allá ahí está señores F-150 solución un fusible que se calienta el cableado por atrás hay que desarmar esa caja de fusibles y chequear el cableado que se está calentando nomás la clavija hay que acomodarla bien y es todo F-150 2000 a 14-15 ahí está señores si les pasa crank no start chequen eso porque eso puede ser su problema ahí está ahí está que eso puede ser su problema que eso puede ser su problema Gracias.